Andrea Hoffman, le damos la bienvenida, profesora de yoga y la propuesta llega a través de AMSAFE, Andrea, para dar clases aquí en San Carlos. Sí, así es. Es una propuesta nueva, diferente, en un formato distinto y bueno, la idea es poder comunicar, invitar a todos, afiliados o no afiliados a trabajar los jueves en una propuesta de yoga holístico, ¿sí? La idea de lo holístico tiene que ver no solo con las posturas, sino con trabajar mucha extropección, trabajar con pranayamas, visualizaciones, meditación, una perspectiva bastante amplia del ser. ¿Cuáles son los beneficios que nos da el yoga o el yoga? Hoy yoga tiene muchos beneficios, particularmente concentrarnos en nuestro bienestar, ¿no? Y el bienestar no solo físico, sino también de la mente y del espíritu. Por eso distintas técnicas, ¿no? Desarrollar esa paz interior, la armonía, observar mi cuerpo, entenderlo y aceptarlo, ¿no? Y también yo creo que es una nueva calidad de vida que desarrollo al poder pensar y estar un ratito en el tiempo presente, ¿no? Que es algo de mindfulness que también vamos a ir trabajando y se usa mucho hoy en día, que tiene que ver con la atención en el tiempo presente y no estar siempre tan acelerada, ¿no? Y es un desafío muy grande estar una hora, una hora diez, como vamos a hacer nuestras clases, concentradas en mí. Siempre en la respiración. Claro, siempre estoy como muy en muchas cosas, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? Estamos en un mundo convulsionado. Claro, sí. Por eso es tan importante dedicarme un ratito. Entonces, esta propuesta es distinta porque es una vez por semana, siempre tenemos muchos horarios. Esta propuesta es una vez por semana, son 70 minutos porque necesitamos tiempo para ensayar alguna meditación, ensayar pranayamas. Y la idea es eso, poder disfrutar sin estar tan acelerada. Tenemos dos turnos los días jueves, de 15 a 16.10 y otro turno de 16.20 a 17.30, como para tener más posibilidades, para que todas puedan venir. Y bueno, el afiliado, ANSAFE, por supuesto, tiene un descuento que, bueno, ya las chicas, si se acercan o llaman por teléfono, les van a ir comentando. Pero no necesariamente son afiliados, están todos invitados. Y para todas las edades, es para todas las edades, sí, sí. Hombre, mujer también. Sí, por favor. Los hombres son también de destinarse un ratito para ellos. Sí, desde hace un tiempo hay como un quiebre de paradigmas sobre lo que era yoga. En general se hablaba de yoga y se pensaba solo en el género femenino, en las mujeres, ¿no? Y en adultos, o quizás un poco más cercanos a lo que se llama de tercera edad. Hoy yoga lo hace todo el mundo. Lo hace en la plaza, lo hace en un espacio y abarca distintas edades y géneros, ¿sí? Están todos, todos invitados. Todos y todos. ¿A partir de cuándo? Arrancamos el primer jueves de abril, ¿sí? Y ya, bueno, las chicas de ANSAFE están haciendo todas las inscripciones. Sarmiento 2001, le contamos a la gente. Arrancarse a Sarmiento 2001 o si no, llamar por teléfono al 421-520, que ahí están ellas para brindarles más información. Si quieren leer algo o saber de la modalidad de las clases, tenemos también preparado un PDF para acercarles, ¿no? Para que puedan entender y simplemente acercarse, tener una primer clase y ver. La idea es estar muy conectado conmigo, es muy distropección y eso en el largo tiempo se ve. Hay que tener paciencia porque los primeros días voy a hacer, ¿qué estoy haciendo acá? Diez minutos tranquila, quieta, uno no se lo permite y hay que permitírselo. Y hay muchos beneficios, sobre todo, por ejemplo, no solo en la postura, sino en la respiración. La respiración oxigena, libera, hay muchos beneficios en yoga y está bueno que brindemos estos espacios, ¿sí? Como digo, es una propuesta distinta. Vamos a hacer un poco de mindfulness, vamos a ensayar clases de gratitud, vamos a trabajar desde un lugar bastante holístico, ¿no? Andrea, ¿van a necesitar llevar algo? No. ¿Alguna colchoneta? Tenemos colchonetas y elementos nuevos que adquirimos, así que simplemente se trae su agua, en el invierno una mantita y, bueno, si alguien tiene su mat, quiere traerlo, por supuesto que también lo puede hacer. No, 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 nosotros tenemos todos los elementos, así que estamos preparando un lugar, el lugar de Anzafe, el espacio es muy lindo, calefaccionado, tiene muchas ventanas, tenemos la luz natural, así que eso también permite un lugar agradable para la práctica. Está un poco alejado también en el sector sur, entonces no tenés tanto bullicio de tránsito y demás. Así que, bueno, están todos invitados y obviamente que estamos arrancando ahora en abril porque, bueno, hacía mucho calor y nos estábamos organizando, así que los espero, la primer clase, para ver, digamos, para probarnos y también desafiarnos, es todo un desafío. Bien, Andrea, te agradecemos y seguramente en algún momento nos vamos a acercar para seguir hablando de esta práctica y los beneficios que tiene. Dale, te espero. Muy amable. Gracias.